Hola que tal bienvenidos a un nuevo video. Bien la nueva liga balompié mexicano tendrá muchas cosas interesantes y ahora ya están firmados dos ex estrellas de la liga MX. Bien y me refiero a Michael Arroyo y a Joffre Guerrón. Bien aquí te traigo la nota. Ponte cómodo porque comenzamos. Bien comenzamos. La nueva liga tendrá a varios equipos conocidos en la liga MX. Como Toros Neza y el Veracruz que no hace mucho fueron desafiliados y tendrían una nueva oportunidad en esta liga naciente. Pero también tendrá nuevos equipos y este es el caso de Atlético Ensenada que ya tendría de director técnico al croata Dusan Draskol, que ha dirigido a la selección de Ecuador, sin duda un técnico importante. Y sus dos primeros refuerzos son Michael Arroyo que tuvo un gran paso por el América y Joffre Guerrón que tuvo grandes momentos con Tigres. Pues llegó hasta la final de la Libertadores que Tigres perdió ante River Plate. Y también tuvo paso por Cruz Azul y Pumas. Pues si, estas dos grandes estrellas de la liga MX se unen al nuevo proyecto de la nueva liga balompié mexicano, sin duda el Atlético Ensenada será uno de los equipos más interesantes de la nueva liga. Pero aún falta que los demás equipos den la sorpresa de fichajes pues tienen hasta septiembre para fichar y confirmar sus equipos. Bien pues eso es todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote y dándole un like al vídeo. Hasta la próxima.